Nos inventamos. ¿Por qué no fueron a donde Lola con tus papás y Dani? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí estamos en el centro comercial Santa Ana. Este centro comercial es hermoso, pero siento que no tiene tantas tiendas. Es pequeño. Y no tiene cine. No tiene cine. Pero vinimos acá por una razón muy especial. Yo llevo como unos cuatro años queriendo montarme en el tren de la sabana. Y ahorita por época navideña hacen un paseo en donde uno también se puede bajar. Hay una villa navideña, luces. El tren está súper iluminado. Ahí, exacto. Uno se puede bajar en diferentes estaciones. O sea, es un planzazo. Así que vamos a ir hacia ese plan. Yo me traje mi lonchera. Qué pena. Vamos a comérnosla antes de entrar. Y vamos ya mismo a ir a la estación. Bueno, aquí llegamos a la estación de Usaquén. No hay tiquetes que hasta el 30 de diciembre. Y la verdad no se nos ocurrió comprarlos ni con anterioridad, ni por internet, ni nada. Vamos a ver la villa y mirar qué más nos inventamos. La verdad pasamos muchas veces por acá y no se nos ocurrió comprar el tiquete. Pero tampoco pensamos que esto iba a hacer así de lleno. Y ya vamos a pensar, bueno, yo voy a pensar qué hacer para animar a esta bebé. ¿Cómo se llama Dios? Que nos dijeron que hasta el 30. Básicamente en la taquilla nos dijeron que hoy no había exponido antes. Yo le hice ojito y le dije, ay, disculpa, somos dos personas. Con la obra y me dije, lo único que podría hacer es para el 30. Y eso que ya casi está lleno, pero pues les podría ayudar. ¿Cómo les hiciste ojitos? Muéstranos. Acabamos de llegar al parque de Usaquén. Vamos a bajarnos y caminar a ver qué nos encontramos por acá. Y ya luego nos vamos a la casita. Miren, llegamos al Mercado de las Pulgas. Este normalmente está los domingos. No sabía que también había una versión nocturna. Y hay muchas artesanías, emprendimientos. Y como pueden ver, mucha gente. Miran las banderas. Aunque les soy sincero, eso aquí no hay programa de... Ya llegamos al apartamento porque nuestros planes fracasaron. Pero este vlog... Ay, digo vlogmas, pero es vlognas. No va a fracasar. No, no, señores. Entonces vamos a contestarles unas preguntitas que nos enviaron. Elegimos las preguntas que más se repitieron. La primera pregunta es ¿Por qué no fueron a donde Lola con tus papás y Dani? Esta pregunta, esta respuesta, tiene dos partes. La primera, como saben, Lola pues está en Estados Unidos, en Savannah, Georgia. No es el destino más económico. Y nosotros hemos viajado pues regularmente los últimos años a visitarlas. A visitar a nuestra ahijada hermosa, Emilia, que amamos con todo nuestro corazón. Pero, pues pucha, es muy costoso. Y pues ahorita obviamente estamos en modo ahorro. Tenemos diferentes metas. Y pues sí, o sea, no nos podemos dar ese lujo. Obviamente este viaje era uno muy importante porque va a nacer nuestra nueva sobrinita, Elena. Pero, 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 aquí entra la segunda razón y que se los va a explicar Gio. Ah, que sí. La segunda, pues como ustedes saben, mi trabajo es un poco complejo en temas de saber las fechas en las que uno va a tener permiso, en las que vas a estar libre. Y para viajar al exterior, a nosotros nos exigen realizar un papeleo con 45, como 45, 40 días antes de viajar al exterior. Obviamente hace 45 días, 40 días, yo no sabía qué fechas iba a estar libre. Entonces, la verdad, simplemente lo hablamos y dijimos, no nos vamos a poner a bobear, a comprar tiquetes que de pronto perdamos. Porque pues también es lo que decía María, es muy costoso. Y bueno, esas fueron como las dos razones con las que nos quedamos en Colombia. Obviamente extrañamos muchísimo a toda la familia, más que todo pues a nuestra hijadita. Sí, es muy triste. Pero pues ahorita tenemos que pensar obviamente como núcleo, pues así seamos solo los dos. Y pues mi prioridad obviamente era estar en estas fechas con Gillo y no lo iba a dejar solo. Y pues esta vez no. Pero la idea es que ellos vengan pronto a Colombia y podamos conocer a la nueva bebechita integrante de la familia. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más bonito que han aprendido en el matrimonio? Esta pregunta me encanta porque ustedes me conocen. Yo siempre soy como de reflexiones. Introspección. Yo me la paso haciendo como análisis y preguntas allí. Yo en donde como que hay que ir más profundo. O sea, uno está como acostado en la cama como viéndose en una película y ella con el control lo pausa, te queda mirando como dos minutos y te dice, si no hubieras sido militar, ¿qué te hubiera gustado ser en tu vida? Sí, a mí me encanta todo eso. Y la otra vez lo estábamos hablando en el carro, no sé si te acuerdes, pero nosotros por mucho tiempo como que sabíamos que obviamente éramos una pareja, pero pensábamos mucho como individuos integrantes de nuestros núcleos familiares. Entonces, digamos, como que no sé cómo explicarlo. Es difícil entender, pero es más como asimilar que ya tú te desprendes de tus núcleos y ya haces parte solamente de este núcleo, que como decía María López en este momento es pequeño, pero ya haces parte de este núcleo para absolutamente todo. Entonces, para planes, para diferentes situaciones en las que obviamente con el tiempo, con la confianza, con la convivencia, con el amor que te debe crecer todos los días, pues tú te empiezas a sentir partes más de este núcleo que de cualquier otro y de ese paso cuando nosotros nos dimos cuenta y lo dialogamos, nos sentimos muy, muy felices y ya fue muy alegre para los dos porque dijimos, de verdad, en este momento sentimos que empezamos de verdad a ser una familia unida, a ser una familia que nos apoyamos, nos defendemos, absolutamente todo. O sea, como María Ligia y yo contra el mundo. Total, ¡ay, mi corazón! No, y es que, pues, yo duré veintitantos años haciendo parte de mi familia, entonces era como, esa era mi normalidad, esa era mi realidad y era como nosotros para arriba y para abajo y nadie pasa de esta esquina, o sea, es muy extraño tú tener que salir de este núcleo y ya, sí, o sea, y entrar a otro, obviamente, pues, nosotros amamos a nuestras familias, somos muy cercanos y seguiremos, lo seguiremos siendo, pero ahorita ya pensamos es como los dos, o sea, es como bienestar para nosotros, lo que, o sea, sí, como que todo es en torno a nosotros, esta familia. Entonces, es muy bonito, siento que... Es muy chévere. Y esto no fue de que, ¡ay, no! Cuando empezamos como pareja, no. Eso se dio meses después, o sea, les digo, hace poco. Antes era como que tú jalabas para allá, yo jalaba para acá y no, y como así. Entonces, es difícil como explicarlo sin situaciones puntuales, pero pues tampoco vamos a entrar acá a contar intimidades familiares. Siguiente. ¿A cuántos años querrían empezar a tener bebés? A los cuantos. A los cuantos, perdón. Más que una edad, nosotros tenemos, son metas que queremos cumplir antes de los bebés. Y no estoy diciendo que, no sé, uno cuando tenga bebés como que deja de vivir y ya no puede cumplir sus metas y sus sueños, nada por el estilo. Pero simplemente nosotros tomamos la decisión de que primero había que seguir como unos pasos para ya darle la bienvenida a nuestros hijos en un futuro. Sí, siento que Marial y yo, en muchos aspectos de la vida, muy importantes para nosotros, nosotros hemos, nos hemos entendido muy bien. Y uno de esos es como los pasos que creemos, no sabemos si están bien o no, pero que los dos creemos que debemos seguir en la vida. Sí tenemos claro que queremos tener bebés jóvenes. ¿Nos sentimos jóvenes? Estamos jóvenes y bellos. Jóvenes, perdón, quema la espalda. Estamos jóvenes, queremos bebés jóvenes porque pues obviamente queremos compartir muchas experiencias lindas con ellos estando jóvenes. Pero sí sentimos que nos hacen falta unas cosas más para empezar. Entonces sí, creo que estábamos desde el principio como en la misma página con eso. Digamos, un paso muy importante para nosotros era estar casados. Ya lo estamos. Y yo creo que nos faltan unos dos, tres pasitos más para ya sentirnos listos. Sé que uno nunca va a estar listo para un bebé, pero sí queremos estar como súper estables en todos los ámbitos de nuestra vida para ya encargar bebecitos y también cumplir unos sueños que sabemos que no es que no los podamos cumplir con bebés, pero sabemos que es un poco más sencillo. Que ahorita, pues, siendo solo los dos y ya está lindo para que vivamos como estos momentos como en pareja y disfrutarnos más tiempito, ¿cierto? María Lillito. Nos despedimos. Como pueden ver por estas caras de cansancio, estamos que no damos. Yo en verdad no me imagino cómo hubiera sido con Vlogmas. Creo que este año simplemente no hubiera estado en capacidad de hacerlo. Y, bueno, fue una muy buena decisión este Vlogmas porque hemos compartido un montón y siento que nos ha ido muy bien. Voy atrasada, pero vamos bien. Entonces, un besito, que descansen y nos vemos en el próximo... Ya se acercan, ¿no? ¿Verdad? Bye. ¿Te montas a despedir? Despídete, Gigi. A ver, sé más emotiva que tu papá. Ay, ¿con besos? Y chao. Chao. Chao.